Hoy nos encontramos en las facilidades del Hotel Sheraton en San Juan, Puerto Rico, donde se celebra la XXX Convención del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Durante esta próxima hora, acompáñanos a esta gran fiesta que reconoce a los aliados que ha tenido la salud en la isla en tiempos de pandemia. Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y damos comienzo a esta edición especial de Expertos en Salud. Fue en diciembre del 2019 cuando escuchamos las primeras noticias del virus COVID-19 que en poco tiempo se denominó una pandemia. Hoy estamos en la gala que realiza el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y en Expertos en Salud vamos a conocer algunas de las figuras que han sido claves por su aportación a prevenir y detener el contagio del COVID durante este año. El Dr. Víctor Ramos es presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y pediatra con práctica en el Hospital San Jorge. Es parte del grupo asesor de la Coalición Científica de Puerto Rico y destacado médico que ha sido protagonista de la lucha de los derechos de las prácticas médicas en Puerto Rico y el derecho de los pacientes bajo el plan de salud del gobierno. El doctor ha sido elegido por dos términos consecutivos como presidente del Gremio Médico en la isla. Y ahora tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y le agradecemos ciertamente que esté con nosotros en el programa y queremos felicitarlo por la convención y por este evento tan importante que reconoce a los profesionales de la salud que han estado luchando contra la pandemia. ¿Nos podría hablar un poquito sobre la convención y sobre la gala? La convención, vinieron sobre 3.500 médicos han estado en la convención en los distintos cursos desde el curso compulsorio, una sesión completa de cáncer, una conferencia con el Comité de Pares sobre violencia de género, o sea que ha sido una convención bien, bien completa. La gente ha estado muy contenta de volverse a ver presencialmente porque la convención del año pasado fue virtual, ¿verdad? El año pasado fue como un acto solemne por los compañeros médicos que habíamos perdido la parte musical que hicimos. Hoy queríamos reconocer a esos héroes que han estado trabajando por dos años en la pandemia, ¿verdad? La persona del Departamento de Salud, del Task Force Médico, la Coalición Científica, del Programa de Vacunación del Colegio, la doctora Iris Cardona, el premio presidente, el premio principal que ciertamente nos ha dirigido a todos en esta pandemia, así que estamos muy contentos con la actividad. Importante labor que hace siempre el Colegio de Médicos para seguir educando a toda la clase médica en Puerto Rico y este año este evento especial para reconocer, como muy bien dice el doctor, a todos los héroes que nos han guiado a través de este proceso por un poco más de un año y medio. Gracias, doctor, nuevamente por todo el trabajo que hace y todo el trabajo que hace el colegio y por darnos unos minutos acá para expertos en salud. Gracias, doctor. El doctor Daniel Colón es presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico y científico puertorriqueño prominente en la Universidad de Yale que se ha destacado desde los Estados Unidos aportando estrategias basadas en datos científicos para el manejo de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico. Se destaca también en estudios de biología celular. Y felicitamos al doctor, director de la Coalición Científica por el reconocimiento que se le hace hoy aquí en esta gala y le agradecemos que esté con nosotros. Felicidades, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y es un reconocimiento realmente a la comunidad científica y a la Coalición Científica, a todos los miembros que han estado trabajando tanto durante esta pandemia y continúan trabajando. ¿Nos podría hablar un poquito sobre lo que ha hecho la Coalición Científica durante todo este tiempo? Claro que sí, la Coalición Científica lleva reuniéndose ininterrumpidamente desde hace más de un año, desde el 23 de noviembre del 2020. Se reúne por varias horas casi toda la semana y discute los datos científicos que están surgiendo en ese momento a nivel global. O sea, la pandemia es un escenario cambiante. Tenemos que estar constantemente, ahora lo vemos por la cuestión de los mitrón, pero ayer fue Delta, antes de ayer fue Alfa, antes de eso fue cuán efectivas son las mascarillas, cómo están funcionando los contagios, etc. Entonces nosotros nos reunimos constantemente, estamos viendo qué estrategias están funcionando a nivel global, qué estrategias están funcionando en Puerto Rico. Estamos constantemente tratando de mejorar los datos para poder tomar decisiones informadas y hacer recomendaciones. Que después, bueno, las personas que realmente toman las decisiones son el Departamento de Salud y el Ejecutivo, pero nosotros hacer recomendaciones que estén informadas y basadas en ciencia. Juan, ¿cuán importante es para la comunidad, para el público, mantenerse al día con esta información de fuentes confiables, verdad, para poder mantenerse saludables? A mí me parece crítico porque la salud pública es una colaboración entre las decisiones que toman aquellas personas que están en las posiciones de toma de decisiones, como el Ejecutivo, como el Departamento de Salud, etc., pero también el pueblo. O sea, por ejemplo, tú puedes tener unas disponibilidades de vacunas, tú puedes tener unas exigencias de vacunaciones o pruebas negativas, pero si la gente realmente no entiende la importancia de la vacunación, no va a tener una estrategia efectiva, requiere una colaboración. Entonces, tienes que tener ese componente de transparencia, de credibilidad y también de accesibilidad. Nosotros, una de las cosas que hemos trabajado muchísimo es que todos los datos que se utilizan para hacer las recomendaciones que hacemos y las recomendaciones las publicamos, y las publicamos para transparentar el proceso y para poner de una manera accesible la información para que cualquier persona que quiera entender realmente cuál es la información que estamos utilizando para hacer las recomendaciones, para proteger la salud del público, pues pueda acceder a esa información y formar sus propias opiniones. Un mundo ciertamente cambiante que nos ha tocado vivir, donde la información se mueve rápidamente y organizaciones como la Coalición Científica ayudan a que esa información sea eficiente, sea clara, para que el público pueda entenderla y pueda mantenerse con salud, ciertamente, ante esta pandemia que nos ha tocado vivir. Gracias nuevamente, doctor. Y gracias, te agradezco de parte de la coalición como representante de la clase médica, a todos los funcionarios que le sirven al pueblo en el ámbito de la salud, a todos los saludistas. Muchas gracias por todo lo que nos ha tocado. Nos acompaña la doctora Melisa Marzán, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud de Puerto Rico, epidemióloga que estableció estudios de rastreo de infecciones en las comunidades y quien se convirtiera en la figura principal de la epidemiología en el país. Aprovechamos para felicitarla por este merecido reconocimiento en esta gala del Colegio de Médicos. Doctora, felicidades. Muchísimas gracias. Realmente muy agradecida y reconocer que también es la labor de un equipo que apoya todos los trabajos que se están realizando. Y hablando de ese equipo de trabajo, ¿nos podría hablar un poquito sobre lo que han hecho quizás para el rastreo y monitoreo del COVID-19 durante el pasado año y medio, quizás un poquito más ya, verdad? Pues ciertamente, durante este año, pues hemos tenido varios impactos a través de las diferentes variantes que han llegado a Puerto Rico. Así que los equipos de investigación han estado bien activos identificando tempranamente los casos para, verdad, controlar esas cadenas de transmisión en comunidad. Así que también ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Todos los días hay información nueva de COVID. Yo creo que estamos en adiestramiento todo el año para poder estar actualizados y poder incorporar todo ese conocimiento a estrategias que nos apoyen a poder controlar la pandemia específicamente para Puerto Rico. La información sigue cambiando porque seguimos viendo mutaciones y otras cosas que tenemos que conocer. ¿Y qué les recomendaría al público, verdad, de aquí en adelante, porque ya estamos terminando el año, y el año que viene, cómo seguir cuidándose ante lo que estamos viviendo? Sí, ciertamente, ahora mismo estamos cumpliendo dos años desde que conocimos que muy lejos había un virus que ha cambiado y ha transformado la vida de todos nosotros. No hay nadie que pueda decir que la pandemia no ha puesto pausa a algún evento de nuestras vidas. Todos estamos fatigados. A todos nos cansa escuchar mucha información. A veces ni siquiera queremos escuchar cuántos números, cuántos casos. Eso, honestamente, ha sido un proceso muy saturado para todos. Pero ciertamente una exhortación a toda la población a reconocer que seguimos en una emergencia de salud pública, que este momento histórico requiere que sigamos dando la milla extra y que de cara al año nuevo, reconocer que tenemos más herramientas, hay tratamientos antivirales disponibles ahora mismo, tenemos vacunas, dosis de refuerzo, más todas las medidas que ya conocemos. Así que continuar y ser esperanzados en que en la medida en que el mundo entero pueda ir avanzando en la vacunación, pues eso también va a tener un impacto positivo para nosotros. Pero todavía nos falta camino. Y es importante que echemos el resto, que si hemos hecho todo este esfuerzo por casi dos años, reconocer que todavía nos queda una milla extra y nos toca a todos otra vez como comunidad fortalecer todas las medidas. Como muy bien dice la doctora, seguir perseverando, educándonos, estando atentos a todo lo que los profesionales de la salud como la doctora y su equipo de trabajo nos están diciendo constantemente para que en el año que viene podamos ciertamente seguir hacia adelante. Gracias doctora. Siempre la voy a estar. Tenemos con nosotros a la doctora Iris Cardona, que ha sido especialista y ha tomado el primón de la vacunación en Puerto Rico. Ha liderado las principales estrategias para aumentar la tasa de inoculación en la isla, lo que ha redundado en que el país se haya convertido en una de las jurisdicciones de los Estados Unidos con el mayor porcentaje de vacunados. Cardona ha sido uno de los enlaces principales entre las autoridades federales salubristas y las entidades de salud locales para asegurar que todo paciente tenga acceso a la vacunación según las aprobaciones del gobierno federal, la FDA y el CDC. Igualmente ha sido una férrea vocal de la educación salubrista para despejar los mitos y abundar en las realidades en torno a la vacunación. Por tal razón, en el 2021 fue la médica enaltecida y reconocida durante la convención que se celebró recientemente en el Colegio Médico de Ciudadanos en Puerto Rico y toda su matrícula. Muy honrados de tener a la doctora Iris Cardona en la noche de hoy y felicitándola por este merecido reconocimiento tan importante que da el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico. Doctora, felicidades nuevamente. Muchas gracias. Quizás me gustaría que le dijera al público lo que ha llevado no solamente a usted a tener este reconocimiento y a su equipo de trabajo, sino lo que ha hecho el pueblo de Puerto Rico para avanzar de forma positiva ante esta pandemia. Primero que nada, buenas noches y gracias. Gracias, el pueblo de Puerto Rico ha dado cátedra al mundo. La comunidad científica y la comunidad médica de Puerto Rico ha trabajado incansablemente. El último año ha sido muy, muy difícil. No obstante, el trabajo se ha hecho y el pueblo de Puerto Rico ha respondido. Ha respondido al llamado de la clase médica a todas las recomendaciones que se han dado. Y si hoy podemos vivir un poco mejor en tiempos de pandemia es precisamente gracias al trabajo que se ha hecho pero también a la recepción, a la solidaridad que hemos visto con este pueblo. Importante que todo el mundo se sienta parte de este esfuerzo y ciertamente con líderes como la doctora Iris Cardona que todo el mundo quizás ya la conoce porque ha estado al frente de este esfuerzo importante que ha puesto a Puerto Rico en el mapa internacionalmente por todo lo que se ha logrado aquí. Así que muchas felicidades nuevamente y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias al Colegio Médico. Con nosotros el doctor Humberto Guillot, infectólogo decano interino del recinto de ciencias médicas, infectólogo destacado en investigaciones del cáncer mal y VIH en Puerto Rico. Se asumió el reto de dirigir una de las instituciones académicas de formación de médicos del país, la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y felicitamos al doctor Guillot que lo tenemos aquí con nosotros en esta noche por este importante reconocimiento, doctor. Saludos. Saludos. Gracias, muy agradecido de este reconocimiento. Uno hace el trabajo pensando más bien en salvar vidas, en que tuviéramos una respuesta adecuada a la emergencia, a la situación que significó el COVID en Puerto Rico. Y no lo hace pensando en reconocimientos, pero ciertamente se agradece y simplemente nos da más ánimo para seguir adelante y seguir trabajando en equipo con los otros compañeros para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. ¿Nos podría hablar un poquito, doctor, sobre lo que ha hecho usted y su equipo de trabajo durante este periodo de la pandemia? Sí, claro. A mí me tocó la responsabilidad de ser parte del Task Force Médico. Fue el primer grupo en aquel momento designado por la entonces gobernadora para empezar a analizar y a dar recomendaciones para el manejo de la respuesta rápida a la pandemia. Estuvimos laborando hasta diciembre del 2020 y una vez ya cuando se nombró al nuevo equipo, que fue la coalición que nombró el nuevo gobernador, nos concentramos mayormente en los esfuerzos de vacunación. Yo soy decano interino de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y establecimos un centro de vacunación. La vacunación se autorizó las primeras dosis a partir de diciembre. Así que a partir de entonces hemos estado colaborando no solo en la Escuela de Medicina, sino que en el recinto de censas médicas ha sido un trabajo interprofesional con las otras escuelas que pertenecen al recinto de censas médicas, Escuela de Farmacia, Enfermedías, Profesionales de la Salud, Salud Pública, Medicina Dental. Todos hemos sido un equipo trabajando colaborativamente e impactando a la comunidad con la mejor estrategia de prevención que tenemos al momento, que es la vacunación. Excelente labor, crucial labor del doctor y su equipo interdisciplinario para mover al país hacia adelante en esta época que nos ha tocado vivir tan seria, ciertamente, y por eso el reconocimiento y por eso le agradecemos que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Cindy Calderón, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, pediatra que se ha convertido en la voz educativa para los padres y madres de familia, ayudándolos al cuidado de sus hijos, orientándolos sobre las alertas de salud a las que deben estar pendientes para acudir de manera rápida al especialista en pediatría y ser la guía del cuidado de los adolescentes durante su desarrollo. Felicitaciones, doctora, por este tan merecido premio. Muchísimas gracias. Un premio que quiero compartir con todos los colegas que han estado trabajando con nosotros tan arduamente desde que comenzó esta pandemia. médicos, enfermeros, enfermeras, personal de emergencias médicas y los demás colegas que han estado colaborando para el éxito que ha tenido Puerto Rico de poder vacunar más del 80% de su población y protegerlos contra este virus que nos cambió la vida. Ciertamente una meta que se ha trazado muy importante y se ha logrado mucho en el país. Nos gustaría que nos hablara un poquito sobre lo que ha hecho usted y su departamento, ¿verdad?, y su equipo de trabajo en el último año y medio. Cómo no. El Colegio Médico Cirujano, muy comprometido con el bienestar de nuestro pueblo, desde que comenzó la pandemia, hizo una serie de iniciativas para ayudarnos a poder combatir esta terrible enfermedad y ayudar al pueblo a protegerse. Comenzamos con la distribución de material de protección para los médicos, que al comienzo sabemos que hubo un poco de escasez debido a la situación mundial que ocurrió. Luego inmediatamente comenzó un programa para diagnosticar, ayudar a diagnosticar las personas que estaban infectadas y cuando llegó la vacuna, inicialmente, voluntariamente, el Colegio Médico Cirujano preparó su grupo de equipo de trabajo y llegando a las comunidades, los encamados, comenzamos a vacunar en cuanto se nos autorizó. Y este proceso se continúa, hoy día todavía continúa y ahora estamos también vacunando los niños de 5 a 11 años en un centro que tenemos en un centro comercial del área metropolitana. ¿Y qué le ocurre el Colegio Médico Cirujano? Un gran trabajo que ha realizado a través de, con su equipo de trabajo y el Colegio de Médicos Cirujanos, ciertamente, y por eso el reconocimiento a la doctora de la noche de hoy. La felicitamos nuevamente y le agradecemos que nos haya dado su tiempo para el programa Experto en Salud. Con nosotros Jorge Santana, infectólogo y director del proyecto ACTU en el Decinto de Ciencias Médicas. Junto a su destaque en investigaciones contra la hepatitis C y el VIH, el especialista se vio inmerso en el estudio clínico de anticuerpos monoclonales para contrarrestar los síntomas graves del COVID-19. Agradecemos al doctor Santana por estar con nosotros y darnos unos minutos aquí para el programa Expertos en Salud y felicitándolo por este reconocimiento y nos gustaría saber, doctor, qué ha hecho su equipo de trabajo en este año y quizás también un poquito qué debe seguir haciendo la gente para protegerse. Pues nada, buenas noches a todos. Ha sido un año bien difícil para Puerto Rico, ha sido un año bien difícil para todos nosotros. Esto fue una encomienda que muchos de nosotros no nos esperábamos. En 33 años de vida profesional pues jamás pensé que íbamos a estar en medio de una pandemia de la manera de magnitud que hemos estado. Y yo creo que se ha logrado mucho. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico definitivamente ha dado cátedra de lo que es unirse como pueblo y olvidarse de la situación en cuestiones políticas de esa índole. Yo creo que es bien importante recordar que aunque hemos avanzado mucho, todavía nos falta mucho por caminar. Estamos en un momento donde no podemos bajar la guardia, necesitamos seguir vacunándonos, necesitamos seguir usando las mascarillas. Yo sé que estamos cansados mental y físicamente ya llevamos para dos años literalmente, pero no podemos echar para atrás todo lo que hemos logrado. Es muy importante que la gente entienda que vamos a vencer, vamos a sobrevivir todo esto, vamos a poder seguir como pueblo y hemos dado cátedra ante el mundo. Pero por favor, pongan de su parte, vacúnense, tengan su tercera vacuna o booster, pero sobre todo no nos quitemos las mascarillas todavía. Nos queda todavía un tramo por caminar y no ha sido fácil, pero lo estamos logrando. Gracias doctor por esta valiosa información que todo el mundo debe no solamente escuchar, sino seguir, ¿verdad? para poder seguir adelante con la pandemia del COVID-19. Y ahora nos acompaña el doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, científico que a través del análisis de modelos matemáticos aportó a la estrategia de salud pública en Puerto Rico para contrarrestar las tasas de positividad del COVID-19 en la isla. Doctor, felicidades por este reconocimiento y lo primero que quería preguntarle era ¿qué se siente recibir este reconocimiento del Colegio de Médicos? Pues de verdad se siente muy especial. Para mí es muy importante el haber recibido este reconocimiento. Nosotros desde que empezó la pandemia hemos estado trabajando en distintos grupos, luego comenzamos precisamente para noviembre del año pasado empezamos a trabajar en la coalición y de verdad estoy muy orgulloso de que en Puerto Rico se esté utilizando la ciencia para adelantar todos estos procesos en la pandemia. Hemos visto los resultados, Puerto Rico le va mejor que muchas jurisdicciones y pues de verdad me enorgullece haber puesto un granito de arena para poder ayudar al pueblo puertorriqueño y poder ayudar a las personas, claro que sí. ¿Y qué le diría hablando de realmente de la ciencia ciertamente a los profesionales de la salud en lo que nos espera quizás en el 2022? Pues yo creo que todavía vamos a continuar con la pandemia, ¿no? Esto no se ha acabado, tenemos que continuar con nuestras medidas, tenemos que continuar confiando en la ciencia en las recomendaciones que se están dando. Tenemos obviamente un récord que lo demuestra. Puerto Rico ha logrado salir adelante gracias a que ha tomado en consideración toda la ciencia que se ha desarrollado aquí a través de la coalición científica y otros grupos, así que tenemos que continuar protegiéndonos para que obviamente pues en algún momento logremos salir de esta pandemia ya y ya no, esto no sea más. Si ponemos de nuestra parte vamos a poder lograrlo y lo estamos logrando a esto, así que hay que continuar adelante y continuar ayudándonos para que podamos salir de esto. Gracias doctor y felicidades. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Es momento de hacer una pausa y continuamos saludando amigos, colegas de la salud en la gala del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Quédate pendiente que estás viendo Expertos en Salud. El 2021, el año que estamos despidiendo, es un año de retos en la salud puertorriqueña. Evidentemente, la irrupción del virus SARS-CoV-2 en Puerto Rico y en el resto del mundo generaron una serie de situaciones, enfermedades crónicas que se agravaron, protocolos que hubo que establecer en distintas instituciones, repuntes del COVID en las cárceles del país, en escuelas y en otros puntos de Puerto Rico generaron una tensión, pero además la necesidad de un trabajo que produjo resultados. La salud mental se trastocó en Puerto Rico. Tuvimos una literal ola de asesinatos a mujeres, feminicidios, el maltrato infantil se disparó, el uso de sustancias controladas también se desajustó. Todo esto generó el trabajo de las mentes científicas más adelantadas del país, no solamente en la salud mental sino también obviamente en la salud física y esto es lo que vamos a resumir ahora, el trabajo de los expertos en salud. Mi nombre es Luis Penchi, bienvenidos a este resumen. A principios del año fue inevitable la comparación entre dos pandemias, las pandemias del HIV que todavía la tenemos en el mundo y la pandemia del COVID-19. Sobre ese tema, la revista de Medicina y Salud Pública entrevistó a dos pioneros en la investigación de virus en Puerto Rico, la doctora Carmen Zorrilla y Javier Morales. Aquí está lo que dijeron para MSP. Que la vacuna está hecha del RNA mensajero, va al músculo, se produce entonces, da el patrón para hacer la proteína de la espiga del virus, esa proteína es bien grande, pensamos que no cruza la placenta, así que una mujer embarazada recibe la vacuna, la vacuna hace la espiga, el cuerpo hace la inmunidad y esa inmunidad tiene unos anticuerpos que van a cruzar la placenta y llegan al feto. Cuando ya sabemos que las mujeres que tienen vacunas de rubela, de sarampión, los bebés tienen inmunidad hasta 10 meses luego de nacido, así que en teoría, una mamá, una mujer embarazada, una persona embarazada, que se vacune, podría desarrollar inmunidad que la pase al bebé por nacer y proteger el bebé los primeros meses. Acá no hicimos lo que había que hacer, no hicimos lo que había que hacer, no es que se hubiese evitado el contagio, sino que la meseta, en vez de estar acá arriba, estaría más abajo, que ahora los picos no serían tan altos. Las empresas Pfizer y AstraZeneca tuvieron retrasos en la producción de vacunas a principios de este año. El doctor Daniel Colón, presidente de la coalición científica de Puerto Rico, nos explicó lo que pasaba en ese momento. No se debe flexibilizar la orden ejecutiva significativamente, porque todavía estamos en un periodo donde los casos están altos y hay una cantidad de muertes que en mi opinión es inaceptable. O sea, debemos nosotros bajar esa cantidad de muerte. Terminamos el año hablando sobre la variante el Omicron y sobre cómo esta era o no resistente a las vacunas. Pero ya para febrero se habían descubierto nuevas variantes del COVID-19 y en el programa Puerto Rico se vacuna Melissa Marzán, que es la epidemióloga del Estado en estos momentos, y la doctora Iris Cardona, en aquel momento directora estatal del programa de vacunación, hablaron sobre la resistencia de nuevas variantes a las vacunas. Esto fue lo que dijeron para la Revista de Medicina y Salud Pública. Y saber que cada vez que una persona lo llama al Departamento de Salud para hacerle preguntas no lo está haciendo de mala forma. Al contrario, cada respuesta que dan los ciudadanos fomenta un mejor sistema de vigilancia. Durante todo el año tuvimos una serie de rondas de vacunación. Se llamaba VacuTour. Una de las primeras se inició masivamente en el centro de convenciones. La inmunización tomó fuerza en el país, según reportó la Revista de Medicina y Salud Pública. Puerto Rico precisamente este fin de semana llegó al millón de dosis administradas, lo cual es un logro enorme. También ha logrado estar entre los primeros países del mundo, por lo menos entre los primeros diez que ha logrado demostrar los niveles de vacunación. A mitad de año, Puerto Rico registró una tasa alta de contagios. Hubo la recomendación de autoridades federales fuera del país de no viajar a Puerto Rico y a tono con esto el gobernador aumentó las restricciones sociales para tratar de controlar el avance de la pandemia, según se reseña en este reporte de la Revista de Medicina y Salud Pública. Yo pienso que si seguimos con el patrón que llevamos, para agosto debemos tener un gran porciento de la población vacunada, están llegando sobre cien mil vacunas semanalmente a Puerto Rico y en la medida en que se sigan administrando según vamos administrándolas, yo creo que es una meta realidad pero volvemos a lo mismo, tenemos la población pediátrica no se va a poder vacunar, ya tenemos cientos de miles de personas de entrada que no van a estar vacunadas y pues tenemos que seguir cuidándonos de aquí a agosto yo espero que podamos cumplir con esa meta, gracias a Dios como tú bien indicas debido a que hay más disponibilidad de vacunas. Las personas que estén vacunadas y yo acabo esta mañana precisamente de dos pacientes vacunados de hospital que tuvieron que hospitalizarse por una exposición que tuvieron hace exactamente 12 días atrás en una fiesta donde estaban celebrándole cumpleaños a unos compañeros que aún vacunados se contagiaron y no se contagiaron levemente sino que tienen bueno, están hospitalizados no están severamente pero sí tienen sintomatología afortunadamente uno de ellos no tiene pulmonía es más bien sintomático los otros tienen unos cambios pero entendemos que no van que tienen buen pronóstico pero lo que quiero dejar ver claro es que aún cuando tengas la vacuna no puedes bajar la guay y dejarlo usar la mascarilla porque esto no se ha acabado Expertos en salud advirtieron que las medidas del gobierno no eran suficientes en un momento dado en que comenzaron a surgir muertes incluso de pacientes vacunados el doctor Lemuel Martínez presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas la doctora Sané Torres infectóloga pediátrica María Lizotero infectóloga del Manatí Medical Center estuvieron en un foro de la revista de medicina y salud pública donde hicieron la denuncia de manera exclusiva estaba teniendo la semana pasada 36 años nosotros no teníamos esas personas no las estamos viendo tan enfermos así que definitivamente que ha sido el conjunto de cosas que estamos viendo en los hospitales y lo que estamos viendo en las estadísticas lo que nos trae a la preocupación de que definitivamente es un tema que tenemos que traer a la mesa tomar acción ahora para evitar que en las próximas semanas podamos llegar al momento en que hay un colapso de los sistemas hospitalarios la preocupación cuando siguen aumentando el número de casos que ocupan las camas de hospital las camas de unidades de cuidado intensivo y los ventiladores lo que preocupa es que esto no afecta solamente a los pacientes que están diagnosticados con COVID sino que los pacientes que están siendo diagnosticados con otras condiciones que potencialmente son tratables como por ejemplo infartos al corazón apendicitis otras condiciones intraabdominales infecciones de piel que pueden ser curables con un tratamiento adecuado estas personas entonces no pueden acceder al tipo de tratamiento que se necesite y que es el estándar de cuidado en Estados Unidos y en Puerto Rico y entonces este tipo de personas podría haber un excedente en el número de muertes no solamente vinculables a COVID sino por otras condiciones porque no pueden acceder a los tratamientos a los cuales estamos acostumbrados a administrar entre 40 a 50 años por no haber unas restricciones a lo mejor de lugares donde concurre mucha gente como cines galleras etcétera pues lamentablemente también infectan a sus hijos y a lo mejor por eso estamos viendo un aumento de los casos pediátricos en el desarrollo de la lucha contra el COVID-19 en un momento dado se logró la vacunación de menores de 12 a 15 años como lo reportó la revista de medicina y salud pública no te va a proteger al 100% de la población de enfermarse pero si te va a evitar en el 95% de los casos una enfermedad severa en un momento dado se aceleró el desarrollo del COVID-19 en Puerto Rico y el doctor Fernando Cabanillas destacado oncólogo del país lo analizó en la revista de medicina y salud pública dependiendo de la mutación donde son lugares que las mutaciones pueden ocurrir en cualquier momento en cualquier país claro que mientras más gente hay en el país donde está la infección ocurriendo pues más probabilidades hay de una mutación obviamente porque hay más virus atacando a las personas más personas que están padeciendo una enfermedad y más oportunidades para la mutación pero las mutaciones pueden ser lo mismo provechosas para el virus no pueden ser problemáticas para el virus cuando hay una mutación pues un cambio en este caso de la ARN del virus y ese cambio pues resulta un cambio de la proteína de una proteína específica como función de producir una proteína y esa proteína pues está mutada infectada puede ser provechosa para el virus que le permite por ejemplo pegarse más fácil al cuerpo humano o puede que sea lo contrario puede que sea problemática para el virus que a lo mejor no puede entonces reproducirse o sea que esto no es algo que ocurre porque el virus es inteligente simplemente ocurre al azar por eso no puede ser una mutación buena para el virus o una mutación mala Puerto Rico logró una baja en el número de contagios de COVID-19 pero en aquel momento el gobierno de Puerto Rico el gobernador Pedro Pierluisi levantó las restricciones expertos disintieron de la determinación entre ellos la doctora Ángeles Rodríguez ex epidemióloga del estado que dijo que no se podía ser muy optimista porque estaban surgiendo variantes más agresivas ese es el caso de la variante Delta en la revista de medicina y salud pública entrevistamos a la experta sabemos que las personas que han tenido hospitalizaciones y que han tenido enfermedad severa e inclusive muerte ya que hay 74 muertes en las personas vacunadas completamente en todos los Estados Unidos estos números hay que mirarlos versus más de 140 millones de dosis de vacunas o sea los números son bien bajitos pero el perfil de las personas que están siendo infectadas a pesar de estas dobles entre vacunadas son aquellas personas que desde el principio sabemos que están a mayor riesgo de severidad y muerte así que yo pues tengo mi reserva porque nosotros tenemos un país que tiene una pirámide poblacional invertida donde la mayoría de las personas son personas de la tercera edad de que los jóvenes y los niños son una cantidad menos del porcentaje de la población y por ende son vulnerables otro intenso momento que vivió el país en la batalla contra el COVID fue el momento en que había personas que no sabían cómo manejar la variante Delta y el doctor Marcos López principal director investigador del Puerto Rico Jeltroz dijo que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 era efectivo para combatir la Delta así lo dijo en la revista de medicina y salud pública y también puede ser la de Pfizer y Moderna incluso la de Pfizer está desarrollando un refuerzo porque ellos entienden que en el futuro se va a necesitar así que esto no es malo esto son cosas que pueden pasar pero no significa que la vacuna sea malo es una vacuna que obviamente está enciendo su proceso sobre la variante Delta y sus consecuencias en los pacientes el doctor Fernando Cabanilla oncólogo y experto en el país habló en exclusiva para la revista de medicina y salud pública sobre cómo se desarrollaba esa variante en el país lo dijo en MSP pues comenzó en la India que fue donde primero se detectó y se propagó rápidamente se ha calculado que es por lo menos posiblemente mucho más de 60% más contagiosa que las otras variantes la que le precedía era la variante británica y esta es mucho más contagiosa que la variante británica y cuando llega a algún país usualmente en cuestión de pocas semanas ya se convierte en la variante predominante que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos ahora mismo más de 70% de los casos en Estados Unidos son debido a la variante Delta y estamos viendo básicamente lo mismo en Puerto Rico en cuanto al grado de contagio que es mucho más alto para esta variante Delta parece ser también más virulenta en el sentido que los pacientes comúnmente están terminando hospitalizados especialmente los no vacunados eso es una diferencia grande si hay otras que podrían ser peores que esta pues solamente el futuro nos dirá porque ahora mismo esta es la que peor se está comportando líderes antivacunas se insertaron en el debate público en el país diciendo que las vacunas no eran adecuadas y que incluso eran peligrosas pero líderes médicos como el doctor Cabanilla se insertaron en un debate y creo que ganaron la partida en el país porque continuó avanzando la vacunación en Puerto Rico según lo reseñó la revista de medicina y salud pública llegó a cuestionar la necesidad de la mascarilla y la necesidad de protegerse exacto yo lo llevé sin tratar de confortarlo hay que mirar la tradición y eso pues Michael y Gabriel y yo lo sabemos que uno se enfrenta a la niñez a la microbiología del ambiente alrededor de uno y la mayoría de los microbios no son en el debate público sobre vacunas o no también hubo grupos antivacunas y otros sectores que trataron de promover la utilización de la ivermectina un medicamento que se usa para otras condiciones en Puerto Rico y que incluso tiene una variedad que se usa en el caso de animales el doctor Cabanillas y otros destacados científicos intervinieron en el debate y estuvieron aquí en la revista de medicina y salud pública lo que encontraron fue que cuando chequeaban el virus en la garganta pues los pacientes que le dieron ivermectina pues tendrían a limpiar el virus más rápido de la garganta pero en términos de mortalidad en términos de hospitalización o duración de hospitalización no hubo ninguna diferencia así que si tiene alguna eficacia es bien marginal y como cualquier otra sustancia pues puede tener toxicidad así que hay que usar la medicina esa con cuidado si tenemos otra eficacia como la vacuna y los anticuerpos monoclonales no veo por qué la gente pierde el tiempo con una con una sustancia que si alguna eficacia tiene es bien bien pobre la ivermectina verdaderamente todos ahora mismo acaba de ver un resultado de un mega análisis de ivermectina que demostró que verdaderamente no hace absolutamente nada para la prevención y el tratamiento de la infección por COVID-19 faltando dos meses para que terminara el año la vacuna de 5 a 11 años de edad fue aprobada por autoridades federales comenzó su administración y el gobierno de Puerto Rico realizó un mandato para que fuera obligatoria en las escuelas del país esto también generó debate ya ha comenzado el proceso de vacunar a nuestros niños en las edades de 5 a 11 años de edad ha fluido con entusiasmo siendo la misma tecnología y molécula pero se reformuló los recipientes la base para que ocasionara menos efectos en cuanto a dolor en cuanto a quizás algún tipo de reacción inflamatoria o sea que la vacuna es bien segura se creía que se estaba superando ya este debate sobre el COVID-19 cuando llegó Omicron y comenzó a infectar primero desde Sudáfrica y luego apoderándose ya de más de 90 países es la variante predominante en Inglaterra en Estados Unidos y por lo visto en Puerto Rico de 2% de positividad la estadística subió a doble dígito y sigue preocupando a los puertorriqueños según lo ha reportado la revista de medicina y salud pública bueno porque esta variante de Omicron tiene 50 mutaciones en el área de la proteína de Spike y como sabemos la mRNA la vacuna de COVID mayormente produce anticuerpos contra la proteína de Spike así que si tienen tantas mutaciones eso hace que los anticuerpos que produzca la vacuna no son tan eficaces en destruir el virus por eso es que vemos breakthrough infections y hasta reinfections así que definitivamente Omicron es bien infecciosa hasta ahora otra vez baja mortalidad voy a citar a la frase famosa que dijo Anthony Fauci todo el mundo sabe quién es Fauci la hace como un mes atrás y él dijo el factor predisponente más importante a que vayan a surgir variantes de COVID que sean todavía más peligrosas para la humanidad es que sigamos en el mundo albergando COVID en nuestros cuerpos porque no acabamos de erradicar la enfermedad a través de vacunación a través de comportarnos con la disciplina correcta para evitar que nos siga infectando de hecho una viróloga en Nueva York ella postulaba como teoría para el surgimiento del Omicron en estos pacientes de Sudáfrica que yo no sé si ustedes saben que Sudáfrica tiene un problema bien serio de VIH a través de décadas el manejo ha sido pobrísimo a nivel de que el Departamento de Salud allá no tiene ninguna credibilidad con la gente y esa es parte de las razones por las cuales allá no pasa de un 35% a la vacunación de Sudáfrica todavía ¿verdad? así que se postula que en pacientes de VIH decompensados que son los que sí estarían inmunosuprimidos muchos de esos pacientes que se infectaron con COVID con Delta quizá inicialmente tuvieron el virus tanto tiempo en sus cuerpos que entonces en promedio ese virus tuvo oportunidad de ir mutando ir cambiando y pues una de las posibles razones de que eventualmente haya surgido Omicron muchos pacientes crónicamente enfermos que no tienen la capacidad de eliminar el virus de su cuerpo rápido lo suficiente para que no le dé tiempo a mutar mucho así que eso de que nosotros bajemos la guardia porque creamos que COVID está destinado a ser un virus bien leve que se va a comportar como un catarro y que lo podemos subestimar en los próximos meses o años sería uno de los errores peores que podemos cometer este compendio de eventos es solo parte de la cantidad enorme de retos que ha enfrentado la salud pública en Puerto Rico durante el año que está por terminar durante el nuevo año 2022 la revista de medicina y salud pública se compromete a seguirte informando informándote analizando reportándote con credibilidad todo lo que está pasando y además obviamente con honestidad y verticalidad la revista de medicina y salud pública ha producido este reporte especial sobre la salud en Puerto Rico en el 2021 pausamos y regresamos con más buenas noticias para usted que busca calidad de vida y bienestar estás viendo expertos en salud nos acompaña el doctor Lemuel Martínez presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico infectólogo que con liderato ha representado a los practicantes de su campo en Puerto Rico siendo la primera línea de guerra contra el COVID-19 y todas las demás enfermedades infecciosas gracias gracias siempre es bueno tener unos momentos de meditación y recibimos todos los reconocimientos con mucha humildad a la misma vez recordando que nos falta camino sabemos que de vez en cuando es bueno tener una pausa respirar mirar para atrás lo que hemos podido lograr pero también nos da como que unas energías extras para también reconocerle que nos falta un poco más podemos seguir salvando vidas que eso es lo que queremos y seguir integrando todas las ramas de la ciencia en un solo norte que es que podamos empezar a salir de esta pandemia lo más pronto posible y en esa línea que el doctor nos comunica la coalición ha estado trabajando arduamente para mover la comunidad hacia adelante de la forma más saludable posible nos gustaría que nos dijera o le diera al público realmente unas recomendaciones en esta época de Navidad y lo que viene porque esto realmente no ha terminado sin duda nosotros ya hemos estado por un camino que ha sido largo recientemente casi llevamos un año con la disponibilidad de vacunas y hemos también aprendido que a pesar de tener vacunas este virus se sigue se sigue adaptando sigue atacándonos en diferentes épocas del año y eso hay que entenderlo no podemos pensarle que esto es un virus de verano no es un virus de invierno es un virus de todo el año así que hoy día lo más que nosotros sabemos es que tenemos las herramientas de la vacunación en especial con lo que se llaman los boosters o las terceras dosis así que le hacemos un llamado a todas las personas que ya han pasado seis meses desde su última dosis de vacunas de mRNA a ponerse el booster para que puedan pasar los días de Navidad en familia de la manera más segura igual los pacientes que ya se vacunaron con Johnson & Johnson ya le estamos permitiendo que se puedan mover al tipo de tecnología de mRNA que sería Pfizer o Moderna desde los dos meses y es bien importante porque sabemos que esa vacuna de Johnson & Johnson era bien útil porque era una sola dosis pero igual sabemos que es la que va perdiendo potencia más rápido así que recordatorio a todo el mundo por favor pongan su vacunación al día aprovechen esa tercera dosis o el booster para que podamos celebrar en familia de la manera más segura posible necesario que todo el mundo escuche atentamente y siga estas recomendaciones para protegerse ciertamente porque todavía no hemos salido de esto agradecemos al doctor ciertamente por las recomendaciones y por darnos unos minutos acá al programa espectacular con nosotros ahora Lilian Rodríguez presidenta de la coalición de vacunación en Puerto Rico líder y promotora principal de la inmunización de los puertorriqueños a través de la primera estrategia de salud pública la vacunación y quien ha sido protagonista de las luchas por el acceso a la inoculación por parte de todos los pacientes en la isla agradecemos a Lilian Rodríguez presidenta de voces por estar con nosotros aquí en el programa y aprovechamos para felicitarla por este reconocimiento tan merecido aquí en la gala del colegio de la convención debo decir del colegio de médicos felicidades muchas gracias doctor Sotoray es un placer saludarle igualmente a Lilian la conozco hace muchos años y conozco de primera mano la labor tan importante que viene haciendo voces no solamente con la pandemia sino antes de la pandemia así que me gustaría que le dijeras al público lo que es voces y lo que ha venido haciendo por tantos años mira voces es una coalición que reúne más de 100 organizaciones todos enfocados en una sola misión que es proteger a la ciudadanía contra enfermedades prohibidas por vacunas así que básicamente hemos centrado nuestro trabajo en tratar de que la ciudadanía entienda la importancia de la vacunación antes de la pandemia así que hemos trabajado diferentes temas como el área de HPV prevención de cáncer hemos trabajado todo lo que es las campañas de influenza sin embargo esta pandemia nos ha dado una exposición hacia toda la ciudadanía de una manera bien impactante hemos vacunado más de 600 mil personas contra el COVID-19 y para nosotros ha sido un honor poderle servir al pueblo de Puerto Rico y contribuir a este esfuerzo tan importante y que ha puesto a Puerto Rico en el mapa porque la gente ha respondido muy bien a la campaña pues mira ha sido una campaña bien unida con el colegio ha sido bien unida con el colegio de farmacéuticos con el departamento de salud yo creo que Puerto Rico ha dado cátedra a la ciudadanía y le ha dado cátedra al mundo tan es así que ellos todos están preguntándose que ha hecho Puerto Rico diferente para lograr lo que hoy tenemos y te puedo decir que hay cuatro cosas primordiales yo creo que el poner la ciencia a la disposición de la ciudadanía ha sido bien importante escuchar nuestros médicos nuestros científicos orientando a la ciudadanía tomar las decisiones basadas en datos y en ciencia ha sido sumamente importante para llegar a donde estamos integrar las organizaciones sin fines de lucro ha sido clave para lograr la confianza del pueblo y sobre todo pues mira el compromiso de la ciudadanía tan resiliente que tenemos en Puerto Rico después de haber pasado un huracán terremoto llegar a una pandemia y ver lo disciplinados que estamos siendo con el uso de la mascarilla con el distanciamiento social con la vacunación tanto de los adultos como de nuestros niños así que vamos en un camino excelente lo importante es que nos mantengamos sobre todo en este fin de año ¿Qué le podrías decir por último al público sobre la vacunación en el próximo año y dónde hacerlo? Mira no podemos no podemos bajar la guardia definitivamente y Voces continúa en el compromiso de continuar vacunando incluyendo ¿verdad? el 2022 vamos a mantener nuestros centros de vacunación en los centros comerciales disponibles porque pues nos estamos enfocando ahora en la dosis de refuerzo la vacunación de nuestros niños y queremos que para este próximo año escolar nuestros niños estén totalmente vacunados para seguir controlando esta terrible pandemia así que es un paso que tiene que dar cada ciudadano de tomar la decisión de vacunarse así que en Voces estamos para servirle al pueblo de Puerto Rico así que los esperamos en cada uno de nuestros centros como ya oyeron en Voces hay muchos centros que ellos auspician de vacunación y en sus redes van a encontrar la información ¿cierto? definitivamente para poder seguir este proceso que es tan importante gracias gracias a usted doctor regresamos a esta celebración del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico esto es Expertos en Salud 2020 ha sido un año de estudios y mucho aprendizaje de comprender que la educación es clave en la formación de la clase médica y todos los que elaboramos en la industria de la salud por ello la importancia a la educación continua